Bueno, solo nos atrasamos 20 minutos. Fue muy rápido. Solo 20 minutos esta vez, fue pucha. Miras que me compré un sombrero. Te escuchas bajillo. Me escucho bajillo. Se escucha bajo, Pérez. O hablar como hombre, o subirle ganancia acá, o algo. Subarle ganancia porque yo no pienso hablar como hombre. Yo no pienso hablar como hombre. Es una afirmación bastante heteropatriarcal de tu parte. Que no voy a permitir, así es que yo voy a hablar como hablo yo. Pero eso va de tan temprano, man. ¿Tan temprano lo querés, güey? No, no, no. Eso después es mejor. Compré un sombrero y me gusta mucho el sombrero. Solo hay un detalle que a mí no me agrada muchísimo del sombrero. Y que creo que a vos te va a agradar. A ver. A ver, ponete la cámara, la X-Diccam. Está acá, man. Por eso, pero conectala. Ah, perdón, perdón. Gracias. Yo aquí enfocando a la audiencia con cariño, ¿verdad? Vamos a ver si se mira. Ahí yo creo que se lee. ¡Ah! Es que dice Medina. No solo dice Medina. Ponete del lado de la luz, más o menos como ahí. Ajá, ajá, ajá. ¿Y si le disparo luz? No, no, no. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve bien. Lo logran, sí se ve bien. Medina. Ah, pero ¿por qué lo ponen ahí nada más adentro? Porque ahí lo que haces es acariciarte la calva. No, 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 no. ¡Ah! Lo tiene de costadito. Mira nomás. ¡Ay, qué lindo! Y con un brillantito ahí, ¿verdad? Ahora... Mira cómo brilla. Mira cómo brilla. Un brillante. Qué maravilla. Qué maravilla. A ver, porque yo tengo una vara que es que soy... No me entra. No me entra, madre. Me queda nueve todo. Uy, tengo una cabezota, madre. Tengo una gran jupota, madre. O sea, yo soy entonces XL. Si ese es G, yo soy E, 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 X. Bueno, no sé cómo se dice. E, G. Porque es extra. No, no, obviamente no lo puedo usar durante la paja nocturna porque... Porque no te hace el... ¿Ven? Está difícil. Entonces, este... Era para que vieran ustedes lo que pasó con el sombrero, que es marca Medina. ¡Qué bueno que haya que ya finalmente lleves un Medina en la jupa! Estamos en cierre de año y estamos en cierre de temporada porque ciertamente, tanto Pérez como yo, estamos pues tal vez un poquitito, un poquitito cansaditos de estar ya casi dos años ininterrumpidos, ¿verdad? Agosto 2018, agosto 2019, agosto 2020, dos años. Dos años y más. Ininterrumpidos desde que volvimos. Entonces vamos a darnos un descansito en lo que da de... En lo que queda del año. Eso no significa que no vayan a salir publicadas cosillas por ahí o recopilacióncillas de lo mejor del año, etc. Hay otras cosas ahí que podrían salir. Y ahora se viene la bomba. ¿Querés el drumroll? ¿Quién es? Sí. ¿Qué tengo que decir? ¿El anuncio de la otra semana? Sí, pero espérese para volverlo a hacer. ¡Y ahora se viene la bomba! ¡Paja en vivo! Ahí está. Medina está estrenando juguetes, entonces está feliz. Aquí está feliz. No, y ese no era el juguete de estreno. Bueno, entonces este domingo 20, va a ser el domingo gente, va a ser el domingo 20 a las 5 de la tarde, para que sea de 5 a 7, a las 7 de la noche estamos ya terminando, recogiendo los chunches y jalando porque no nos vamos a quedar a socializar mucho porque la vara está fea. Es en Hub Escalante, en Barrio Escalante, hub Escalante, vamos a permitir un máximo de 15 personas. Entonces, ese lugar tiene capacidad en el patio, bueno, los que han ido saben, tiene en el patio capacidad para unas 100 personas. Entonces vamos a dejar que entren unas 15. Y para la entrada exactamente igual que si fuera una paja virtual, llenan el formulario, quedan en la lista, cuando llegan, entonces presentan simplemente la cédula en la entrada y ahí va a estar la lista de que ustedes pagaron su espacio. Y ahí posiblemente cuando ya estén en la lista, a las personas que asistan, les vamos a enviar el menú del lugar y además de eso quedan participando en qué medida. Vamos a tener un giveaway, es que es en Barrio Escalante, entonces hay que decirlo bonito. Vamos a tener un giveaway de un piggy leg, porque sería muy triste decir un sorteo de una pata de chancho, ¿verdad? Piggy leg, sorteo de una pata de chancho. Un giveaway del piggy leg. Un sorteo suena súper fino, una rifa. Sorteo, bueno, rifa. Una rifa. Vamos a tener un sorteo de una pierna de cerdo, equivalente a dos kilos y medio de pierna de cerdo, cortesía de Carnes Don Tomás. Carnes Don Tomás va a estar en el transcurso de lo que queda este mes haciendo dos ofertas. La primera es que para los asistentes del último show de La Paja Nocturna de este año, en vivo y en directo lo vamos a hacer en vivo. No va a hacer transmisión en vía streaming. No. No lo vamos a hacer online, lo vamos a hacer solamente presencial, pues va a ser algo muy especial y luego saldrá la versión en video, toda bonita. Vamos a tener cámaras extra, vamos a tener todo el público distribuido debidamente en el lugar. Es en un patio abierto, ¿verdad? Vamos a hacerlo temprano, 5 de la tarde, para podernos irnos temprano todos para la choza, etcétera, etcétera. Eso va a ser en vivo y en directo en Barrio Escalante. Y entre los asistentes va a estar participando para este sorteo de los 2.5 kilogramos de pierna de cerdo, cortesía de Carnes Don Tomás. Agachate. Exacto, esa es la primera oferta. La segunda es que durante todo el mes de diciembre, Carnes Don Tomás, para compras mayores de 20 mil colones, repito, 20 mil colones, sobre todo usted que necesita comprar ya su posta y su costilla para hacer sus tamales de chancho, pues adivine dónde lo puede comprar. En Carnes Don Tomás. Y por una compra de 20 mil o más, recibe un descuento de 2.500 colones. Carnes Don Tomás, agachate y por 20 mil o más, te damos un descuento y más, para que vaya ahí acorde. Entonces eso es lo que tenemos, tenemos show en vivo el domingo 20, va a ser domingo 20 de diciembre 5 pm, esperamos verlos ahí. Sí, en realidad lo que acabamos de hacer es que les hicimos dos anuncios, son dos anuncios en uno, el de Carnes Don Tomás y la oferta y el de la paja nocturna en vivo. Entonces, entre las 15 personas que existan se va a rifar esos dos kilos de carne. Y qué más, ah bueno y con todas las, por favor lleven mascarilla, yo los adoro, les adoro a todos, los amo a todos los pájeres, pero no los voy a saludar de beso ni de mano, no los voy a tocar, prefiero, prefiero que si nos vamos a tomar fotos que sea de así, como de larguito, porfa, en serio, porque a mí sí me da miedo esta vara, yo no sé a ustedes, pero a mí sí me da miedo pegarme de COVID. Posiblemente hagamos alguna foto, nos la arreglemos de alguna manera para sacar alguna foto final, pero obviamente distribuyéndonos de una manera segura para todos. Tomen en cuenta que este caballero es asmático, fumador, de arriba de 42, 3, entonces ya es técnicamente población de riesgo, no estaríamos haciendo nada que comprometa a este muchachito. No, técnicamente no, legalmente, o sea, en serio soy población de riesgo. Ah, pero técnicamente no estaríamos haciendo nada que legalmente comprometa. Tampoco es que no se acerquen, ¿verdad? O que no me hablen, o sea, sí, sí, hablemos, pero de una vez les advierto, porque es que, mae, la vez pasada estaba, en serio fue un pajero ahí, bueno, ni me acuerdo cómo se llama, pero si me acordara lo diría. El mae, el huevón que nos regaló el whisky. Ay, suave, suave, Alejandro. No me acuerdo, bueno, la cosa es que ese mae, súper buena nota, lo aprecio un cañazo, pero, mae, el, el, este, fuimos, me presenté una vez en, en frente a la plaza cuando estaba, eso, que abrían y cerraban y estaban en esa vara, ¿verdad? Me, me invitaron en frente a la plaza y voy al lugar, el mae va. ¿Pero, pero cuándo? Al puro principio de la... ¿Mas o abril? Sí, como en abril. Bueno, la cosa es que estábamos todos con la... Entonces, el mae va y, y se me acerca y me, y me, y me, y me da la mano y le digo yo, mae, no te voy a saludar, no te voy a dar la mano, o sea, hola, pero no te voy a dar la mano. Y después la segunda vez se me acerca y otra vez y es como, mae, no te voy a dar la mano. Entonces ya fue como, como, mae, o sea, yo me sentí mal porque, huevón, o sea, es como el compa, mae, te voy a dar la mano, estamos en pandemia, huevón. Si usted nos escucha en todas las plataformas, especialmente Apple Podcast, lo que anteriormente era iTunes, recuerde que hay un ranking ahí de cinco estrellas. Entonces, si a usted le gusta mucho este programa, puede darle las cinco estrellas y pone un comentario. Ojalá sea bonito, porque a veces ponen comentarios como, muy bonito, excepto la iglesia estarquiana, o no me gusta. ¿Para qué putas tienes que poner eso como si fuera un comentario de un producto ahí en Facebook? En Apple tiene que ser bonito, tiene que ser lindo, mae. Si no, no pongan nada. Entonces pongan cosas muy bonitas, muy sexys, muy graciosos, lo mejor, el semillero de Tedemás. Alguna vara pongan ahí y es la parte de la campaña Una mano para la paja. Y no solo de Tedemás, también de HBO. De HBO. Bueno, si querés entramos en materia con ese tema. Por favor, por favor. Damas y caballeros, volvió a ocurrir. Volvió a ocurrir otro plagio, desgraciadamente. Vamos a hacer una breve recapitulación de los plagios que hemos sido víctimas recientemente. Bueno, todos ya les hemos mostrado anteriormente lo cuando iniciamos con la versión online. Fuimos de los pioneros en hacer, continuar haciendo shows de entretenimiento con público virtual. ¿Verdad? Ahí está la muestra que lo demuestra. La NBA luego nos copió esa idea haciendo su público virtual para los juegos de la NBA. Nos copiaron la idea de invitar a Shaquille O'Neal. Lo invitaron ellos primero. Entonces de ahí Shaquille O'Neal participó como público virtual. La WWE luego creó el famoso Thunderdome. Ahora tienen esta audiencia virtual. ¿Verdad? Con la plata que los cabrones tienen. Pues se ve bastante bonito. Pero su idea no es original. Metallica posteriormente nos copió también con el público virtual. Y la plata es metálica. Entonces ahí tocando con un público selecto. ¿Verdad? Qué lindo. Tenemos mucha plata para poner una especie de panal de abejas ahí. Qué bonito es eso. Posteriormente Adam Driver o Driver. Antes. Antes. Eso fue antes de todo esto. Disculpe. Antes Adam Driver. Antes de la pandemia fue a... No solamente te robó la pinta. Sino que también se hizo un meme con esa pinta sin darle crédito al verdadero dueño de la pinta. Sí. A mí hubo gente que me dio crédito. Pero ya era... Pero ya después ya era demasiado tarde. Ya no quería. Correcto. Y posteriormente. Luego Keanu Reeves y su imagen de John Wick. La cual fue descaradamente tomada por este cortometraje en el cual yo aparezco del 2012. Lo cual demuestra que fue antes de John Wick que es 2014. Una película. Vea usted qué curioso. De acción. Pelea. Armas. Violencia. Y prácticamente John Wick te copió a vos. John Wick me copió a mí. Sí, exacto. Porque vean claramente la influencia en John Wick claramente por mí. De este cortometraje que nunca salió al aire. Y ahora tenemos una nueva... No diríamos víctima. Diríamos un nuevo hecho de plagio. A ver. Y ese es nada más ni nada menos que el señor Pablo Montoya. El cual hoy mismo publicó en redes sociales. No lo puedo creer. El siguiente chiste. Corridas de toros de Zapote. No, no. Pero le dalo como Montoya. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Perdón. Corridas de toros... Así como los FIFA. Pero se llamaría toros. En portada sale algún improvisado, reconocido. Y hay improvisaciones legendarias que serían como los Zapote Legends. Juepucha. Igualito, güey. Entonces, entonces él, él trató de venderle... Él trató de generarle a Tedemás la idea del videojuego de las corridas de toros. Cuando ya lo habíamos hablado nosotros. Cuando ya lo habíamos hablado en el capítulo setenta y... Hay uno ahí, eh... Tú que haber sido en las últimas... Son las últimas cinco pajas o pajillas. No, madre, yo... Ah, ya sé cuándo, madre. Episodio 108. Lo tenía apuntado aquí en la pizarra y todo, para que no se me olvidara. Ajá. Episodio 108. A ver. Es como al minuto cuarenta y resto. Ajá, ajá. Ahí está. De hecho... De hecho, este... Pablo me llamó muy... Me puso un mensaje muy preocupado porque dijo... Que quede claro que esto lo estamos haciendo con la única intención de poner a Montoya muy incómodo. Porque esto es bullying nada más por joder, ¿verdad? Se para eso. Cuarenta y tres, cuarenta y uno. Ahí está. Al minuto cuarenta y tres, cuarenta y uno. Ajá. Obviamente, pues, la audiencia le respondió, ¿verdad? O sea, obviamente, la audiencia ahí de Montoya, claramente nuestros guerreros, soldaditos, defensores, ¿verdad? Salieron a decir, ¡eh! La Paja Nocturna lo dijo primero, dice Angie. ¡Oh! Pablítrox Alpizar también. Ya lo dijeron en La Paja Nocturna y etiquetándonos y todo. Estabas a cusetas como en cajetas, madre. Bueno, lo que no sabía es que Montoya te llamó a vos, todo preocupado. Sí, sí, me puso un mensaje diciendo, ¿ustedes? Madre, ¿ustedes dijeron algo de un juego de video de La Paja? Y yo, no solo, Madre, sí, como cinco minutos hablando, no solo hicimos eso, diseñamos el juego. Hay un episodio que se da como la pintada hablando de eso. Ah, es que tengo una. Entonces, el MAE, lo más loco es que pasa como lo mismo, digamos, el MAE genera la idea, pone la idea y le empiezan a contestar, le empiezan a aportar ideas de cómo sería el videojuego. Sí. Y salen ideas muy parecidas a las que se escucharon ahí en el... Eso a veces pasa, a veces en comedia hay copias como, por ejemplo, las que nos hicieron descaradamente. No, eso no es coincidencia, MAE, porque eso es que la gente estuviera dándole ahí aportes a Montoya, eso significa otra cosa. Que ellos también escuchan La Paja y están tratando de robarse las cosas así. Yo lo que creo es esto. A mí lo que me parece es que T. además le paga a Montoya por subir cierto tipo de chistes. Obvio. Entonces, o sea, hay toda una trama detrás que dice, ok, vamos a tirar este videojuego, entonces necesito que... Vamos a tirar este videojuego que le copiamos a La Paja Nocturna, pero eso no se lo dijeron al MAE. Al MAE le dijeron, vamos a tirar este videojuego que se nos ocurrió a nosotros de las corridas. Entonces, necesito que tire un chiste del videojuego para ver cómo lo va a recibir la gente. Le sueltan 100 mil dólares a Montoya y el MAE lo... 100 mil dólares. Por un tuit. No, no. Eso, 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 eso yo... Bueno, bueno, bueno. Qué exagerado. Conociendo a Montoya... 10 mil dólares, 10 mil dólares, ya. Conociendo a Montoya, ese MAE, como es carne de cañón. Ajá. Montoya siempre dice carne de cañón. Carne de cañón. Estoy seguro que nada más le dijeron, ay, desde Te demás, MAE, oiga, oiga este chistecillo, ¿por qué no lo publica usted? ¡Oh, no creo, MAE! Y el otro... Pero que no es de nadie. No, 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 no es de nosotros. Además, tírelo ahí para probar. Porque le da miedo a Te demás publicarlo y que le caigan. Entonces, se lo tiran a Montoya que... No, no, Montoya, MAE, la ética de Montoya jamás le permitiría hacer eso que vos decís, pero totalmente haría lo que yo dije que haría. Poner la manota para recibir 10 mil dólares para publicar un chiste que trate, pero que él escribió. Sí, exacto. Que él escribió. Él lo tiene que escribir. Entonces, Te demás le dice, escríbame un chiste de este juego. Y entonces el MAE dice, ok, pa, Tommy. ¿Y qué dijo? O sea, al final, ¿qué, qué se disculpó? ¿Qué hizo aclarar el problema? Bueno, no, yo le dije, tranquilo, guau. Yo sé cómo está la vara, MAE. Yo por 10 mil dólares publico un tuit así también, guau. Si me hubiera buscado a mí, probablemente yo le extiendo la agonía por unos 10 minutillos, guau. Yo estaría tal vez diciéndole, MAE, en serio, guau. Yo esperaba eso de otros MAEs por ahí, guau. No de usted, hijueputa, madre. Vea, si algún día nos volvemos a ver en un bar o en un teatro, lo que sea, mae. Ni se molesten llegar a saludarme, mae. Porque yo no saludo, hijueputas ladrones, plagiadores de mierda. Y luego, cuando el MAE esté todo asustado, yo le digo, estaba jodiendo, guau. Ay, mae. Mae, lo pronto es que yo creo que sí se acongojaría un toque, mae. Ay, no, pobrecito. No, 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 por ser Montoya yo se la dejo pasar. Yo se la dejo pasar. Ahora, hubiera sido otro. Hubiera sido otro, ahí sí. Puta, qué contrato a San Diego Castro. Mae, pero... Pero, ¿cómo estuvo el asunto con la liga? Al final. Contrato a... No, suave. Contrato a Juan Diego Castro para que Juan Diego Castro empiece a hacer el despelote, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se estén robando chistes entre humoristas que no están protegidos por un sindicato y todo esto? Pero de alguna razón tiene que culpar a De Santi. Por culpa de Toñito De Santi. De Toñito. Entonces, el acusado, al que yo estoy denunciando por plagio, va a decir... No, 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 Juan Di. Es que usted no entiende. ¿Usted no entiende? El chiste mío es distinto. El chiste mío dice... ¿Cómo es que dice? Bueno, Montoya lo dijo, pero lo compuse yo. Se suena tanto a Justoros como a... El chiste mío... Es que el chiste mío dice Zapote Legends. En cambio, el de la paja decía Bullfighter 2020. ¡Veinte! ¡Es distinto! ¡Qué bueno, man! Bueno, eh. No, no, no. Esa vara es puro chingue aquí de ahí. Cero resentimiento. Mucho drama, cero resentimiento. Pero, pero, pero hay un... Hay un... Es más drama que resentimiento. Pero hay una copia nueva. Una copia nueva. Es que, man, no para. No para. Eso me tiene indignado porque las copias no paran. Bueno, es que ahora resulta que también tenemos... Y esto, esto es un descaro porque esto es del episodio anterior. ¡El anterior! ¡El anterior! Vea, vea. El anterior decía lo siguiente. Escuchen esta parte cuando estábamos hablando de los partidos de fútbol y una sugerencia que se les tiró así descaradamente sobre cómo motivar un poquillo a los jugadores en los estadios. Imagínense que están viendo una mejenga. Ay, qué difícil ver las mejengas ahora vía remota también, ¿verdad? No, no, no es lo mismo el nivel de grip. No, no, sí, claro, con fútbol se puede. ¡Mai! Pero se necesita otra gente, se necesita la burbuja. Yo estoy seguro que la gente pagaría, pagaría... Para insultar. Porque, porque, por conectarse a un partido de fútbol por Zoom y que su voz esté conectada a los parlantes. Esa es otra idea millonaria. Sí. Que, que, que haya unos parlantes dirigidos al estadio donde están jugando los maes. Claro. Para que estén los ultra online. Los ultra online. Y los ultra con unos parlantes pegados desde su choza. ¡Ya tenemos una cama! ¡Ya tenemos un colchón! ¡Ya tenemos todo listo! Y los maes ahí tirándole durísimo al equipo contrario. Sí, pero si están en la casa con la mamá ahí, entonces es como... ¡Ya tenemos una cama! El maes tiene que ser lo más respetuoso. ¡Hasta ahí me acordé! ¡Ya tenemos un colchón! ¡Mami, mami, se da un toque! ¡Ya tenemos un... Ya voy a terminar, mami! ¡Vamos, vamos morados! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Ajá, ajá! No me diga que nos copiaron... No me diga, no me diga que la ultra nos fusiló. O sea, te asaltaron en Tibás dos veces. ¡Sí! Así es, porque vea la noticia que sale publicada. Vea la noticia. Nada más vea esto. A la Juelensis a prisa volverán a escuchar los cánticos de su afición en el estadio. ¡¿Qué?! Eso significa que ahora están recibiendo los audios de usted cantando, apoyando a su equipo. Porque lo van a poner en los speakers del estadio. ¡Ay, güey puta! ¡Qué bueno eso! Oigan, por favor... Tienen el descanso, ni siquiera se esperaron un mes, varios días como Montoya. Estos lo hicieron a la semana siguiente. Yo necesito saturar ese correo de gente mandando cánticos y diciendo... ¡Va idea de la paja nocturna! Que tiran el cántico y luego cierran con que esto se lo copiaron a la paja. ¡Gracias! Espérense. Esto se lo copiaron a la paja. Está muy largo. Algo más corto. Copia la paja. Plagiadores. Plagiadores. Vamos morados, esta tarde tenemos que ganar. Plagiadores. Ahí manda el audio así, güey puta. Es increíble, madre. No, plagiadores nos puede caer el Juancillo. Juancillo empieza ahí. ¿Cómo es posible que le estén llamando plagiadores a equipos de fútbol nacional? No, nada más le decimos... Por culpa de San Pires. Copia la paja. Copia la paja. Copia la paja. Copyright. Copia la paja. Copyright la paja. Algo que sea para que nos anuncien también. Copia la paja. Pero no creas, yo me emocioné porque a pesar del plagio yo me quedé... Puta, qué bonito sería que se escuchara mi voz en el estadio, ¿verdad? Un lugar masivo, ¿verdad? Puta, sería tu anis que me... Porque me imagino que van a recopilar todas las pistas de la gente, ya sea solos o si las grabaron en la choza, ¿no? Con otras amistades que no son burbujas sociales, claramente, y mandan ese audio a grabación. Ajá. Yo obviamente estaba solo, entonces yo mandé mi audición. Mandé la audición a la Liga y a Zapriza. Los dos. ¿Vos te pasaste por el puro culo la indignación de la copia con tal de que tu voz estuviera... Escucharme ahí. Escucharte en el estadio. Ay, sí, claro. Imagínate, yo nunca veo nada de fútbol nacional. Ajá. Sé datos de fútbol nacional porque nunca veo juegos. Por razones misteriosas, no sé por qué. Pero sería bonito escucharme en algún partido algún día de estos ahí, como casi que pistas falsas de audio. Entonces, mandé esta audición. Esta es la de Zapriza. Esta la mandé hoy. Vamos, vamos morados, que esta noche o tarde, dependiendo de la hora en la que se desea el partido, que esta tarde o noche tenemos que ganar. Tenemos. Vamos. Viva, viva el monstruo. Esto es para cuando salga el otro equipo. Malos. Fuchi, fuchi. Qué malos que son. Mejor se devuelven a la casa. Son más malos que pegarle a la abuela. Viva. Viva. Qué malos. Malos, malos. Dedo abajo. Viva. Bueno, ya. Bueno, ya. Espero entrar. Espero entrar. Eso fue. Es que era la audición. O sea, era un audio que había que mandar. Espero entrar, ¿verdad? Ese fue el de Zapriza, pero no me han respondido. Ni siquiera me han respondido como un recibido. Entonces, dije yo, de coma mierda, voy a jugar al pancista. Voy a escribirle a la liga también. Y voy a mandarles mi audición. Ajá. Hola, señores dirigentes de la Liga Deportiva La Juelense. Esta es mi audición para entrar a los cánticos del estadio para los próximos partidos de la Liga. Vamos, León. De seguro vas a ser campeón. Aquí estoy. Manudo. Moriré. Y enviarlo al correo electrónico audio. Ah, no. Eso no tiene que leer. Pero otra vez. Vamos, León. De seguro vas a ser campeón. Aquí estoy. Manudo. Moriré. Esto es para cuando salga el otro equipo. Buu. Buu. Van jalando. Malos. Devuelvanse a su casa. Buu. Buu. Uno se da en cuenta que aquí estoy yo. Y Manudo moriré. Buu. Ya. Ma, yo me imagino al mae escuchando ahora, mae, con esa cara de ostinado diciendo, mae, ¿por qué grabo esto? Yo sé que... Yo me imagino las otras grabaciones de los maes todos inyectados y de repente se encuentran con esta, mae. Eso va a ser una cagada. Es que muchos dirán que suena apagado, pero ahora imagínate si multiplican esto varios tracks de la misma voz. Yo creo que sí suena con potencia, ¿verdad? Sí. Al menos suena legible. Buu. Porque hay muchos que van a escribir en la zona ahí que no se escucha nada porque no saben ni hablar bien, ¿verdad? Porque probablemente van a grabar su locución borrachos, ¿verdad? Totalmente. Yo quería que fuera legible. Tal vez no es lo más animado, pero es legible. Pero no, a mí no se me ocurre otra cosa. Yo estoy seguro, seguro que nunca va a faltar algún hijo de puta que va a estar por ahí gritando. Vamos, bueno, esta es mi audición. Ya tenemos una cama. Ya tenemos un colchón. León, ya tenemos todo listo para... León, 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 león. A león. Muy bien. ¿Qué te parece si empezamos el programilla ahí así como por vara? Técnicamente ya hicimos un programa, ¿verdad? Por eso. Digamos que es toda esta mierda que quedó hoy acá. Ya hay uno para cuando ya no se graben más. Sí. Ahí queda para tirar ahí más adelante, digamos, para que no nos extrañen mucho, ¿verdad? Pero no, es hora de arrancar como se debe ya, por respeto a la audiencia, porque es hora de... Porque no voy a hacer como siempre se hace, que antes de arrancar, no, nada. Vamos a empezar a cambiar las cosas aquí. Pero sí, a ver un presente informativo. Adulta mayor de 75 años, se gana 135 millones de colones en el loto. Intel anunció el retorno de su planta de prueba y ensamble en Costa Rica. Se dieron cuenta que sale más barato despedir y recontratar acá a un precio más barato. Se rumorea que para la fiesta de bienvenida contratarán a Rafael, que les cantará. Siempre estás diciendo que te vas, vives preparando tu equipaje y me juras que has comprado tu pasaje. ¿Cómo se sabe? Hay una razón por la cual el que canta soy yo. ¿Rafael? Ah, no, ya entendí. Usted lo que quiere es que yo haga el hijo de puta audición para tu cara me suene y no lo voy a hacer. Ya he cantado lo suficiente. Siempre estás diciendo que te vas, que te vas, que te vas. Vives preparando tu equipaje y me juras que has comprado tu pasaje. Es así, siempre se está riendo, Rafael. Empresa de productos lácteos Lala se va del país. A pesar de la oferta variada, la gente está casada con dos pinos y no ven otra marca para comprar. Lo cual confirma que dos pinos es el Hernán Jiménez de la leche en el país. Gobierno buscará que la empresa de productos lácteos Lala retrase su salida del país. No saben cómo retrasarán la salida del país, pero desde ya contratarán a Albino Vargas y Celi Moguido, que son expertos en retrasar todo. Yo me metí una bronca por una cosa parecida. Atrasar, pero no. Solo el 30% de los rusos está dispuesto a vacunarse contra el COVID-19. La razón por la cual el otro 70% se niega a recibir la vacuna llamada Sputnik es porque se recomienda abstenerse del alcohol por al menos 21 días después de la dosis, en diciembre, con rusos. Vladimir Putin sospecha que el 30% que sí se vacunó son ucranianos. Autoridades sanitarias en alerta. Sitios en redes sociales promueven el uso de dióxido de cloro por vía rectal. Estos sitios que divulgan información falsa se han vuelto un dolor de cabeza para el Ministerio de Salud y un dolor de culo para el lector que se lo crea. Incluso las autoridades planearon ordenar una vacuna en forma de supositorio para aprovechar el impulso de la población, pero fue descartada cuando se dieron cuenta que esta debe estar congelada y nadie se va a meter por ahí a algo tan frío. La policía sorprende a siete personas tomando licor en el Parque Francia. Una de las personas era Tomy Glutein. Los policías decomisaron en el fiestón 74 hula hulas. 30 mats de yoga. 12 narices de payaso. 15 clavas para malabares. Y una dosis de snacks de semillas naturales y 200 mililitros de smirnofais. Los perros policías que realizaron el operativo no encontraron en los asistentes rastros de creatividad. Ni ganas, ni motivación, ni carisma. Y para unirse al club de instituciones que buscan sacarle plata al tico en tiempos de pandemia y pobreza club, que ya cuenta con miembros como ACAM, AIA, INCOPESCA, COSEVI, HACIENDA y el BCR. Aresev propone cobrar la electricidad más cara en dos franjas horarias, de 10 a.m. a 1 p.m. y de 6 p.m. a 9 p.m. Con esta medida, además de recaudar más plata, el ICE y Fuerza y Luz buscan que usted no viva en su casa. William Shakespeare de Inglaterra recibe la primera vacuna contra el COVID-19. La primera vacuna fue recibida por el inglés de forma dramatúrgica. ¿COVID o not COVID? Los medios internacionales hicieron de la vacuna todo un teatro mediático. La inyección fue aplicada en la zona entre el Montesco y el Capuleto. Agachat. Avistamiento de un león africano en Puerto Viejo de Sarapiquí. Por este medio se le informa al narco correspondiente que vaya a recoger a su mascota. Biólogos descartaron la posibilidad de que el león venga de Nicaragua, pues no suelen ser nadadores hábiles para cruzar el río San Juan, aunque cuando rugió tenía un marcado acento pinolero. Y en la sección de deportes... Un estudio muestra que la muerte de Maradona generó ira, tristeza entre ticos. Con esto se demostró que las prioridades de los ticos están en el mero JT, así como las prioridades de los que pagan estudios. Mike Tyson confiesa que fumó marihuana antes de su pelea contra Roy Jones. Esto explica por qué terminó en empate esa pelea, con Tyson todo feliz con el resultado y Roy Jones vivo. ONU elimina el cannabis de la lista de drogas peligrosas. Un portavoz de la ONU dijo, si sirve para calmar a Tyson no va a ser tan mala. Otro médico dijo que está comprobado que no afecta en la salud, solo en la carrera de algunos comediantes. Los Sherlock Holmes, supergenios investigadores del Ministerio de Salud, reconocen que existe una alta probabilidad de que se rompan burbujas sociales entre los toreros improvisados. Desde ya se recomendó que en caso de ser embestidos por el toro, tratar de levantarse solitos e ir a la enfermería para así conservar el distanciamiento social con los otros toreros. Además, el Ministerio recomendó que solo haya en la arena dos personajes del Chao del Ocho por turno. Oscar Arias obtiene sobreseguimiento definitivo por denuncias de acoso, de abuso sexual y violación. De esta manera se le levanta, se le levanta de toda culpa al que sacó la paloma, la paloma de la paz por toda Centroamérica. Centroamérica. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Una hora después, vi, 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 tal antes de dormir. Este es el segundo programa, perdón, y el mundo entero. Y el mundo entero. ¿Y del mundo entero? Sí. Muchísimas gracias, esto es La Paja Nocturna, vi, virtual, antes de dormir. Yo soy Pablo Pérez, uno de los tantos locutores tartamudos. ¿Qué le parece si sin mucha cosa, Medina, pasamos a Cartas a la Paja? Cartas a la Paja. ¿Estás seguro? Porque si no, podría cambiar por alguna otra cosa. Porque una persona a estas alturas tiene todo el derecho a cambiar de opinión. Cartas a la Paja. Edición de Diciembre. Haciendo caras y muecas. Que me digan mental deficiente. Me podés besar. Me podés besar. El culo. El culo, Mel. El culo, Mel. Besamelo, Mel. En Diciembre. Es que, es que, es que, es que, no estamos hablando de Meli. No, Mel. 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 No, no, que va a ser Meli Vázquez. Originalmente pensé que el comentario era de Meli Vázquez. Sí, porque le dije Mel. Pero luego vi que era, era un apellido parecido, pero era otra Mel, una hater. Meli Vázquez es lover. Sí. Esta es hater. Es que, es que el problema es que se llama Mel, entonces cuando, cuando Medina se refiere a Mel, no sos vos. No, 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 no. Es la, la hater. Uy, qué pena, yo cantando esta canción y no la he explicado a Meli, perdón. Sí, es que ella no estuvo la vez pasada. Mel se quedó, pero qué le pasa a este hijo de puta. Me podés besar, me podés besar. No, perdón, perdón, pero no era vos, no era vos. Lo siento. Bueno, este, aclarado ese detalle, ¿verdad? Y ninguna otra Mel que nos esté escuchando más que la que ya sabe quién es ella. Mel sabe cuál es la Mel a la que se le está dedicando tanto amor. Exactamente. El Duderino nos envía una carta que dice algo así como, Mae, desde que los conozco siempre escucho el programa en Spotify. Hoy, por primera vez, pongo un video de ustedes en Youtube. Youtube. Y me doy cuenta de que invertí la voz de los dos. Casi me explota la cabeza. Pensaba que Pérez hablaba como Medina y que Medina era la voz de Pérez. Vieras que eso no es poco común. Yo no me explico por qué eso es así. Por qué eso, por qué la gente confunde las voces. Está rarísimo porque claramente vos no tenés voz mía. Ni siquiera tenés cara de voz mía. Ni siquiera tengo cara de voz suya. No, cero. O sea, tu cara no me suena. Qué loco pensar que la voz tuya estaba en mí y la voz mía estaba en tú. En tú. En tú. Y darse cuenta de un solo huevazo que no es así, Mae. Tuvo que haber sido un buen pichazo en la cabeza. Sí. Ajá, ajá. Tuvo que ser algo impactante para él. Porque imagínate a mí hablando como vos. ¿Qué cosa más impactante sería? Ajá, ajá. O sea, ¿qué pasaría ahí? O sea. Sería demasiado, demasiado, demasiado. O sea, o sea, el May, el Duderino. Que me imagino que fue concebido porque la madre se quitó el dispositivo intrauterino. Ah, ah. Chiste de ciencia y ginecología. ¿Verdad? Para los que no entienden, tienen que leer un poco de ginecología para que entiendan. Habíamos quedado en que esa música no era la de Pérez. Ah. Me estorba demasiado. Me estorba demasiado eso. Es que a mí me gusta demasiado porque es muy annoying. Sí, pero no. No. Pero entonces, o sea, él lo que cree es que yo hablo así. Él lo que cree es que me... Pero entonces esto lo ayuda a que no le explote la jupa a Duderino. Exactamente. Ok, Duderino, o sea, de vez en cuando se me ocurre hablar así. Pero yo no hablo así. Ah, Duderino. Claro, él pensaba... Sí, sí, sí. O sea, Duderino cree que yo hablo así. Que hablas así. O sea, o sea, que volado, man. ¡Huevón! ¡Huevón! Yo no te puedo imitar como vos me imitas a mí. Pero esto más o menos sería como hablaría. Pues vos ya sabes, te voy a hablar un poco acerca de mí. Vos ya sabes, así hablaría yo. O sea, la verdad es que estás imitando muy bien. ¿Qué te parece si sacamos plata de eso? Así como una academia de imitación. Piénselo, mae. Piénselo. Ahí está la plata. Ahí está el huevo. Y después lo subimos a Spotify. Y después lo sube al Spotify, al Spot... Bueno, mejor no hablo porque usted me critica mi inglés. Bueno, ya. No voy a decir ni picha, ni picha. Bueno, este... Eso es lo que... Así es como se imaginó Diego que está... El Duderino, que pasaban las cosas. Esta fue como la alucinación del Duderino. El Duderino. ¿Dónde fue esa? Ah, esos son los comentarios de YouTube. Sí, que técnicamente no eran entonces cartas a la paja. Era como comentarios de YouTube a la paja. Sí, 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 ya, ya, ya. Pero como la gente le da pereza a escribir cartas, entonces este... Diego desde YouTube, le entramos de una vez. Hasta ahora noto que la cara de Medina es de esos maes que te decían... Viste que lo agarraron a golpes y no te extrañaba. Y Pérez de esos maes que siempre salen solos y se... Y se pegan a cualquier grupo y todos dicen puta. Y se pegan... Que siempre salen solos y se pegan a cualquier grupo. Y todos dicen puta. Vamos a ponerle a Diego, Diego Confiancitas. Vamos a bautizarlo, Diego Confiancitas. De esos así que muy graciosito llega a hacer comentarios sobre la... Voy por agua. La apariencia física de alguien, ¿verdad? Entonces, Diego Confiancitas dijo... De que yo tengo cara de esos maes que te decían... Viste que lo agarraron a golpes. Y no te extrañaba. O sea, lo que dijo es que yo tengo cara de gorriable. Eso es. Diego, no sé si te enteraste, pero justamente hace mes y resto, mes y medio más o menos, tuve una pelea en la que me gorriaron en la jupa. Entonces, técnicamente, no es momento para... ¡Too soon! ¡Too soon! Una regla de comedia. Y hay que dejar que el tiempo pase antes de hacer ciertos chistes sobre el sufrimiento personal de alguien. Pensé que le ibas a decir que ya habían ejercido esa situación. Yo lo que te puedo decir, Diego, es que no es buena idea andar por la vida diciendo usted tiene cara de esto, usted tiene cara de esto otro. Aprenda del Duderino que dijo Pérez tiene cara de Medina y Medina tiene cara de Pérez. Válido. Pero andar diciendo usted más tiene cara de pichaseable y Pérez tiene cara de puta. Eso no está bien, Diego. Eso no fue lo que dijo. No sé si fue eso lo que dijo, pero... Aquí dice, aquí dice. Pero lo acepto con orgullo. Y Pérez dice... De mí dice, tiene cara de esos maes que te decían, viste que lo agarraron a golpes y no te extrañaba. Y Pérez, de esos maes que siempre salen solos y se pegan a cualquier grupo y todos dicen puta. Todos dicen puta. 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 Te señalan y te dicen puta. Yo le voy a decir a Diego confiancitas, Dieguito confiancitas, ¿verdad? Que recapacite para el próximo año. Estamos a semanas de que termine el año. Y que piense en si puede ser una mejor persona. Es más, se lo pongo así. Piense si puede ser una mejor persona. Eso es un insulto doloroso. Sí, sí. Diego, piensa si para el próximo año puede ser una mejor persona. Si puede. Si puede. Trate. Haga el mayor esfuerzo que pueda. Porque... ¿Sabes quién me visitó? Obviamente con el distanciamiento social del caso esta semana, otra vez. ¿Quién? Ricardo Sandí. Qué barbaridad. ¿Y le trajo pan dulce? Me trajo pan dulce y queque seco. Me... Madre, pero... Pero por qué... Es que vos sos cliente, Ricardo. Porque vos estás... No, acaso Ricardo tiene panadería. No hay razón de que ella sea cliente. ¿Vos sos cliente, Ricardo? Del otro... Del emprendimiento. No de la panadería. Ah, vos te referís a EducaciónContinuaCR.com. ¿Te referís al curso de cómo hacer mi primer currículum vitae para páginas y compañía? Ese mismo. Disponible. Si usted mensajea al 60375362 o si está viendo la versión en video, escanea el código QR que está ahí para acceder a este curso en el cual le puede explicar a usted cómo hacer su currículum vitae y ser exitoso en el mercado laboral. Recibiendo asesoría directa con Ricardo Sandí, del cual estamos hablando que me vino a traer pan y queque seco. Ese. Ese. Ah, ok. Es que pensé que era otro. Ok. ¿Por qué te trae queque seco y a mí no? Para seguir con Diego Confiancitas. Porque Ricardo Sandí es de este espectro de seres humanos, de personas. Ajá. Diego, Ricardo Sandí es un mae que es fan de la paja. Ha pagado su pauta para publicar su servicio, en este caso sus cursos, de modo que apoya a la paja. Y me trae pan. Completamente cortesía. Y en el otro espectro tenemos a Diego Confiancitas. Alguien que anda por la vida diciendo, usted tiene cara de puta. Yo sé que no está diciendo eso solo para hacerlo sentir culpable. Solo para que el mae trate de explicarse después. No, no, no. Yo no quise decirle puta, Pérez. Lo que quise decir es que parece mae que anda solo y se le... Como si eso fuera más positivo. Te está haciendo ver cara de mae creepy que llega solo a un bar y se reúne con una gente que no lo conoce. Sí, no. Y a mi cara de mae pichaceable. Cuando recibí un pichazo hace menos de mes y medio. Diego, usted tiene la decisión en sus manos. ¿Quiere ser como Ricardo o quiere seguir siendo como Diego Confiancitas? Piénselo. Y la solución podría estar en... No, ah no, ya la mención se hizo. Estamos en medio de la solución. No, no, no. Es que esto no tiene solución. Si yo fuera el tata, le diría, busque brete. ¿Y cómo busco brete? Lleve el curso de educación continua. CR.com. Para aprender a hacer un... Primero que nada, para aprender a hacer un currículum. Porque tal vez no tiene experiencia. Ahí está. Exacto. Entonces, si no tiene experiencia, tiene que hacer otro tipo de currículum. Puede ser el creativo, puede ser el funcional. No necesariamente el cronológico. Todos este tipo de currículum se le explica en este curso. Con la asesoría directa de Ricardo Sandí. Pero en fin, Diego. Piénselo. Piénselo la posibilidad de ser mejor persona el otro año. Yes, así es. Wow. Sí. Piénselo. Piénselo. Piénselo la oportunidad de mejora de Diego. Piénselo. Pregúntame ahí de qué tendrá cara Diego. Eso se lo dejo a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias, Ricardo, por el queque seco. Wow. Que me llegó. Wow. Tenemos otra, una última carta por ahí. ¿Una carta? Sí. Este, la de Ricardo Sandí. Ricardo Sandí. Sí. ¿Y qué dice Ricardo Sandí? Dice, oportunidad de mejora. Está hablando con don Javier Medina el día 11 de diciembre. Cuando de pronto, y muy para mi sorpresa, escribe la palabra facilísimo, escrita C y C, cuando en realidad es C y S. Aporto el pantallazo de la conversación. Ay, hijo de puta, Ricardo. Ok. ¿Están hablando de mí? ¿Qué es facilísimo? ¿Quién es facilísimo? Yo. Porque tiene cara de puta. Entonces es facilísimo. Culpable. Sí, sí, no, no. Se la perdono, Ricardo, porque me trajo pan y queque seco. Oiga, señaló un error tuyo, pero me parece que es bastante justo. Yo eso lo veo como un error. ¿Sabes qué? Es un error ortográfico. Así se le puede denominar. Es un error ortográfico y voy a explicar el contexto. Es muy importante echar el contexto. La razón por la cual me pasó y le escribí así con ese error garrafal. Ahora, es necesario decir que este más solamente me está regañando por haber metido, por haber dicho facilísimo con 2C. Ajá. Pero en ningún momento me recalcó el hecho de que no utilicé la tilde. Ajá. En la segunda I. Entonces el no corregir un error supongo que disimula el error que te estaba señalando. Porque claro, me hubiera dicho, mira, usaste 2C y no tildaste la segunda I. Ajá. Ahí estaría un error al 100%. Entonces, la observación de Ricardo está como por ahí del 75%. Ok. Eso primero. Y segundo, pero sí el error de la C y la S es garrafal y ciertamente es imperdonable. Pero hay una razón por la cual eso pasó. Ajá. Esa conversación que yo estaba teniendo con él era por la compu, era por chat en la compu. Y yo estaba en ese momento discutiendo con una persona que puede ser muy annoying en su momento. Ajá. Y esa persona, con la que normalmente no discuto porque sé que discutir con esa persona es una pérdida de tiempo, energía y neuronas. Ajá. Cometí el error de discutir con esa persona ayer. Ajá. Y era al mismo tiempo que hablaba con Ricardo, que chateaba con Ricardo. Ajá. Entonces, las neuronas que me mató esta persona, cuando discuto con esta persona. Ajá. Me las mató y yo creo que las neuronas que me mató eran las que controlaban el facilísimo que estaba escribiendo. Ok. O sea, eso no justifica la falta de ortografía, pero sí es una manera muy sutil de echarle la culpa a alguien. Ok. Está bien. Pero entonces sí es tu culpa haber escrito facilísimo. No, yo dije culpa de la persona que me mató las neuronas. Ah, no es culpa... O sea, eso no... Es la que estaba hablando... Tu falta de ortografía no es tu culpa, sino es culpa de quien te la provocó. Es la persona que me provocó la falta de ortografía al matarme las neuronas de tener que discutir estupideces con esa persona. No es que simplemente uno de vez en cuando se equivoca y esta vez te equivocaste. No es así. No, no, porque es que coincidió con la discusión que tenía con esta persona estúpida. Ajá, ya, ya, ya. Entonces, es que hubiera sido en otro contexto. ¿Y cuántas veces vos no tenés un dedazo escribiendo porque estás cocinando mientras chateas? Ajá, ajá. A mí me pasó discutiendo con alguien que me afectó la ortografía. Sí, digamos, yo digo, yo... Ay, mira, me equivoqué. O sea, yo digo, me equivoqué. Ah, no, no, la gente dice es un dedazo. Es distinto. Me equivoqué. Es muy, 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 muy grave. Es una palabra muy intensa. Ahí dice, la gente dice, uy, sorry, dedazo. Yo dije, uy, sorry, hablando con hijo de puta majadero que me mata neuronas. Es más largo, pero es válido. Ok, ok, ok. Sí. Bueno, ya ves como lo pueden inducir a uno los majaderos hasta una falta de ortografía. ¿A vos nunca te ha pasado? No, yo sí me... Yo me he equivocado y después nada más digo, ah, mira, es la... Tengo una... Escribí una falta de ortografía y... Y ya. Sí, claro. La escribo bien. Sí. Sé cómo se escribe o... Sí. O disculpe mi ignorancia, cómo se escribe esa palabra. Sí, la diferencia es que a vos te pasa en privado. A mí no... A vos no te mandan una carta en público tratando de enigrarte públicamente, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, hay que defenderse de una manera un poco más intensa. Sí. Hay paja nocturna en vivo. Se acabó este año y se acaba la temporada de la paja nocturna. Así que queremos que nos acompañe en el último episodio de la temporada. Y lo vamos a cerrar con público presencial. Con usted, con usted, con usted. Todos juntitos en el patio del Hub Escalante. Zona segura, abierta, sin techo. Todas las normas de sanidad. Para disfrute y sobre todo la seguridad de todos. Entre los asistentes vamos a tener una rifa. De una... Piernita de chanchito. Acordate que es en Barrio Escalante. Entonces es Giveaway de Piggy Lay. El domingo 20 de diciembre. 15 personas de aforo. 5 de la tarde. Hub Escalante. 5.000 colones la entrada. ¡Nos vemos! Don Tommy, no pensé que se fuera a aparecer hoy por aquí. ¡Qué gusto tenerlo por acá! ¿Cómo estuvo la cárcel, Don Tommy? ¿Qué fue lo que pasó que hasta salió en las noticias? Cuénteme. ¡Una cosa súper humillante! Ajá. ¡Hashtag víctimas! ¡Hashtag víctimas! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo que me lo encontraron tomando licor? Si usted no toma licor, ¿qué estaban haciendo en el Parque Francia? No era licor. Era... Los mismos le tuve que decir a los abusivos policías. Era fermento orgánico comprado en la feria orgánica de UBA. Oiga, dicen que decomisaron en el Fiestón 74 laulas, 30 mats de yoga, 12 narices de payaso, 15 clavas para malabares, una dosis de snacks de semillas naturales y 200 mililitros de Smirnoff Ice. Esos 200 mililitros de Smirnoff Ice es como medio vaso, digamos. ¿De quién era eso? ¿No era suyo? No, era de un amigo de nosotros que se llama Facundo y que se puso a distribuirlo entre las 50 personas que estábamos en el Parque Francia. ¿Entre las...? No eran 7, porque solo agarraron... Ah, pero eran 7 personas que estaban en el Parque Francia. Oiga, pero ¿cómo van a haber 50 personas ahí? Don Tommy, ¿y qué fue lo que...? Cuéntame, ¿cómo estuvo ese arresto? Llegaron los policías, les dijeron, muchachos, están consumiendo 200 mililitros de Smirnoff Ice. De ese producto que usted anuncia, que como si estuviera pagando pautas, sí. Yo estoy solo dando una noticia. Lo que no dice esa noticia es que también nos decomisaron los pañuelos que teníamos, no solo para cubrirnos contra el virus, sino también para secarnos las lágrimas cada vez que lloramos por algo que nos ofende. Y nunca nos debidieron los pañuelitos. Ah, seguro los ha estado usando. Fui, pero es la situación más... la experiencia más humillante que he tenido desde que fui a una churrasquería y pedí un plato vegano. Y eso es... Y me sacaron a patadas de ahí, bueno, no a patadas, pero sí me dijeron, salga. Y yo saqué mi celular y dije, hashtag víctima, hashtag víctima. Y lo mismo hice en el parque Francia otra vez, porque estábamos ahí y llega la policía a decirnos, no pueden estar en un parque público. Y yo dije, ¿por qué sí se pueden hacer conciertos de los ajenos con gente borracha salida de su burbuja? ¿Por qué los bares sí están abiertos? ¿Por qué? ¿Por qué todo está abierto excepto los parques que son abiertos de verdad y no los otros que son cerrados? ¿Y por qué? Pero el abuso fue increíble, el abuso. Fue una cosa... había dos patrullas, una para mujeres y una para hombres. Ajá. Y a Meriene la quisieron meter en la de mujeres. Y mi novia, Meriene, perdón, mi novia, Meriene se declaró no binaria. Y yo reclamé, yo dije, hasta que no venga una perrera para no binarios, no vamos a dejar que la arresten. Oiga, qué bronca eso. Y le hicieron entrar a la de mujeres, a Meriene. ¿En serio? Sí. Entonces, hashtag víctima también por eso. Bueno, este, Tommy, qué mal, qué mala, qué mala experiencia. ¿Usted qué estaba haciendo en el Parque Francia? Estábamos ejerciendo nuestro derecho, de hecho era una convención. Pero es que no se pueden hacer... Pero estábamos a dos metros de distancia cada uno ahí en el Parque Francia. Y era una reunión para dos cosas. Ajá. La primera, para buscar una manera de prohibir que se haga la paja nocturna este 20 de diciembre, ahí en Hub Escalante, al puro frente del parque, con entrada de 5.000 colones y la entrada disponible próximamente en medio de un formulario en lapajanocturna.com slash eventos con rifa de una pata de chancho, carnívora, animal muerto, por cierto, que van a rifar cortesía de Carnot en Tomás el domingo a las 5 de la tarde, domingo 20 a las 5 de la tarde en Hub Escalante. Vamos a impedir que eso ocurra. Oiga, para eso era, solo para sabotearnos el evento que estaba todo... No, y para discutir el abuso verbal, claramente machista y misógino que Medina le hizo a nuestra amiga Mel, que ahí estaba en el parque. Pero... Usted... Usted... Bueno, eso está bien. Tienes razón Mel, ustedes parecen deficientes mentales. Perdón, con características especiales. Pero ¿cómo? Eso es un insulto terrible. Sí, pero ustedes hacen muy feo, deberían aprender de los tiktokers, que no necesitan hacer muecas, solo hacen lip-sync y son súper graciosos. O Hernán. Por eso es que él vende los especiales a 12 dólares. Ok. Bueno... Y Medina 6, más barato. Don Tommy, espero que no le hayan... No le hayan... No le hayan garroteado mucho. Bueno, qué he dicho, que no, que lo soltaron, que nada más les estaban pegando un susto. La paja nocturna. Humor inteligente para público inteligente. Oh, wow. Y volvemos el 9 de enero, volvemos. ¡Ay, sí! Para que no estén preguntando, volvemos el sábado 9 de enero a hacer paja en vivo. Ahí vamos a hacer el anuncio a su debido momento. Porque ya los veo venir. Dicen, madre, ¿cómo hace falta la paja, madre? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo estuviste en alguno de los shows online que hicimos durante todo el año? ¡Ah, madre! ¡Hicieron shows online, madre! ¡No sabía, weón! Y los reconocemos a ustedes porque son nuestro público maravilloso que nos apoyan en el show online. Los otros no importan. Los que importan son ustedes, que son gente que conocen, la verdad que ustedes se conocen. Son bellos, son hermosos, son sexys. ¡Chupo todos! Gente, muchísimas gracias. Yo soy Pablo Pérez, esto es La Paja Nocturna, mi virtual antes de dormir. Estoy a punto de... ¡No! Ah, es porque se está miando. Con razón, esa insolencia. Cuando está miando, se pone insolente. Es hora de cerrar el último show virtual. Así que hagámoslo debidamente como se debe. Y eso es rezándole, agradeciéndole. A todos, todas y todes que han estado siempre. Porque hay unos, aquí están presentes algunos que han estado casi que en todas las pajas, o mínimo en un 95% de todas las pajas online que se han hecho. Entonces, a ustedes, va a dedicar este santo oral de hoy, de la iglesia cagana, del mojoncito de los últimos días. Odio esta sección. Pérez, eres, no sé. Mión y el mundo entero. Santa Sandra Chacón. El amigo secreto. Es un templón y le regaló un calzón. Santa Catherine Rodríguez. No le ventes bombetas para que el ruido mitigues. Beata Anderson. Canta la versión de Bowie. The Little Drummer Boy. Puta. Salvo. San David Moreno. No. San David Moreno, cantero. Para mí no va a haber cambio todo el año, es la hijueputa cuesta de enero. Santa Tatiana Cortés. Le puso los cuernos al carro. Que no es. Santa Cristian Rojas. Santa Cristian Rojas. Se encuentra hasta mal con pasas. Te enojas. Santa Bertalía Cruz. Está triste porque no fue al Festival de la Luz. Beata Vázquez Melisa. Le da mucho frío si pega la brisa. Amén. Guau. 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 Muchísimas gracias. Ustedes son el mejor público del maldito estúpido universo conocido. Y el mundo entero. Hubieron que intentes. Un maldito estero. Qué fuerte cuando es así. Y nada, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, ya nos despedimos de esta forma, de este medio de Zoom por un rato. Este, en serio, muchísimas gracias por el apoyo. El apoyo que nos han brindado la gente que ha estado aquí con nosotros. Nos ha dado realmente una gran escuela. Hemos aprendido mucho de ustedes porque hemos aprendido cómo hacer shows virtuales. Poco a poco entre nosotros. Entre todos hemos aprendido. Ustedes a recibirlo y nosotros a darlo. Eso sonó bastante religioso, ¿verdad? Nosotros a darlo, ustedes a recibirlo. Hemos aprendido a que ustedes lo reciban y nosotros se lo demos. Recibir y dar. Eso es. Pero ya en fin. Este, y entonces por eso les agradecemos un montón. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Pablo Pérez. Igual, espero verlos a ustedes ese domingo para tener un poco de contacto con distancia. Pero contacto humano porque manda huevo para que nos veamos, celebremos y tengamos tal vez una mini celebracióncita. Eso sí, temprano de fin de año del último show. De temporada de la paja. Cuídense en lo que respecta a esta semana. Nos vemos en la próxima. Chau, 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 chau. Chau. Se va mierda. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias.